Yo te prometo que yo seré el influy de tus sueños y cuando tu estés despierta, el que te ayuda a tenerlos Yo te prometo que alguna desnuda que sea destino de nuestra locura No al final de nuestros días no es por la raza No es por la raza, no es por la raza Me confundirás tus manos con las mías Yo te prometo porque eres lo más bonito que mi suelta Yo te prometo que yo me metí en el mundo Tú me metí en la madrugada Para la paz te vas con un país de mundo Mientras tú me bailas como la indigada Yo te prometo que solamente yo tengo en mi mente Yo te prometo una noche porque no necesito de más Pero no tienes que soplar, sonando en nuestro coche Si quieras la oportunidad por lo que te quedas desde nuestro mar Tu vida será una canción buena para los ruedas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!